¿Qué significa ser campeón del mundo? ¿Qué dice este pelotudo? ¿Qué dice este pelotudo que se quiere hacer profundo? ¿Qué dice? ¿Qué significa ser campeón del mundo? Y, no sé, hay una competición que das primero en esa competición esa competición es mundial entonces, técnicamente, se te puede considerar campeón del mundo pero bueno, vamos a escuchar a ver lo que el flaco se esfumó, ¿no? solo se esfumó medio jamaica, ¿no? y se va y te habla todo con la voz acá en el micrófono y te dice, mira, mira nena yo me tomo un blue label de Johnny Walker es ese niño que se emociona porque sabe que puede llegar a ser el último mundial de su ídolo vení, vení, contame, ¿por qué llorás? y ya estamos en cuartos finales no falta nada para que termine el mundial y se vea el más grande del mundo es esa señora que no tiene nietos pero acepta el apodo de abuela y festeja con desconocidos después de cada partido lo de la abuela creo que fue top de lo del mundial, boludo lo de la abuela fue muy top lo de la abuela fue muy top Gracias.